Aquí vemos los músicos de la orquesta completa de Giraldo Larga, músicos de primera categoría, músicos de fina estampa, quienes están aquí esta noche también para deleitarnos, para que ustedes sepan que ahí hay talento. Con un fuerte aplauso, por favor. Parece una banda regional mexicana. Sí, pareciera una banda regional mexicana, pero se ve que hay calidad, se ve que las cosas se están marchando bien. Cuando las cosas inician bien, terminan bien. Son ejemplos de superación, ejemplos de que las cosas se tienen que hacer por las reglas. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Ah, sí, las fotos, por favor. Los medios, la foto, Giraldo Larga, su orquesta. Una foto para la historia. Esta noche, tría de ceremonias del artista Giraldo Larga, presentación de su nuevo sencillo, Mi Segunda Vida, y presentación de su audiovisual. Recordarles que estuvo en nuestra mesa de honor su manager, Javier Taveras, así mismo también nuestro destacado director, Jonathan Hernández, así mismo la finísima modelo, Bianca Osorio, quienes han compartido esta noche de manera exquisita con nosotros. También gracias a los miembros, miembros de la prensa, quienes nos han acompañado esta noche. Bueno, lo prometido es deuda. Gracias, gracias por el privilegio de su adopción. En la parte final, una vez más la teoría se mezcla con la práctica y tenemos como resultado una tan anhelada experiencia del deber cumplido. Gracias por haber acudido a nuestro llamado. Gracias a todos los miembros de la prensa, damas y caballeros, ladies, gentlemen, por acudir esta noche a compartir un momento sumamente especial con nosotros. Gracias a Ivonne Espinoza, moda, entretener. Y gracias en especial a los ejecutivos de Rumba de Luz Bar por facilitarnos sus instalaciones para llevar a cabo este evento de primera categoría. En la parte final de este encuentro, les invito a debustar un exquisito. Un bufet preparado para todos ustedes. Muy buenas noches y buen provecho. ¿Qué te pareció el tema? Muy bueno, muy bueno y lo que me gustó es la trompeta, que no lo había visto en ese género. Y hay varios instrumentos que están ahí, muy importantes. Aquí está Chávez, dueño de... Chicón, dime tú. Bueno, el tema está muy bueno, una buena orquestación va a ser un éxito. Le deseamos lo mejor a Lárez, para Lárez. Como siempre, Chávez, todo el mundo apoyándote a ti. Gracias, gracias. Te felicito, la chaca va a ser muy bonita. Te felicito a mi boca. Mi cara. ¡Eh, Tony Boca no me paga! Publicidad. A Dios Medo ahora. Vamos a ver qué dice Dios Medo. Aquí. Dios Medo, ¿qué te pareció el tema en versión bachata? No, no, por aquí no, manito. Versión bachata, ¿qué te pareció? Es un tema en mi segunda vida, que se llama. Es un autor mexicano. Pero yo ya apostaba que ya lo había hecho Víctor White en salsa. La última salsa que grabó... El Jeffrey en merengue. El Jeffrey también hizo en merengue. Entonces, en bachata... Bueno, bachata es un ritmo base que no debe variar. La bachata le gusta todo. Y la base de la bachata no varía. Él le ha puesto algunos ingredientes de viento, como los brages de la música regional mexicana. Y es bueno, porque con esta parte está haciendo historia. Y él es de la República Dominicana. Él ya ha conseguido estar en la bachata. Que debe agradecer. Ahora, la pregunta es si él está legado o ilegal. Sí. Me dijo que saca los papeles. Sí, porque todo el mundo viene aquí normal. No, porque si él es mexicano, como él es mexicano, bonitillo. No, di tú. Nosotros para allá a México no podemos llegar así. Sí, hermano. Exacto. Y nosotros mismos. Pero como él es mexicano, bonitillo, cinco o cuatro. A palitos de coco lo hicieron de garita. Este diomedo, este diomedo joder. Yo voy a grabar aquí. Chicos. Yo lo voy a grabar aquí. Yo lo voy a grabar aquí. Yo lo voy a grabar aquí. Esperando la Ares, está haciendo bachata. Bachata azteca, y a lo que es la mexicana y México. Hay que agradecerle, porque México es una plaza muy grande. Yo lo voy a grabar aquí. Los bachatas mexicanos no salen de allá. Porque con los que se buscan allá, entonces él me va a llevar la bachata dominicana a México, un país tan grande. Y un país tan cultural, lo que es la parte de América Latina. Y a través de él, a través de él, puede ir mucho bachatero de aquí a México. Hay que darle su médico, por eso mismo. Además la calidad es muy buena. Por ejemplo, Romeo, Estados Unidos, Europa. Pero yo no he escuchado, no he visto nada de Romeo en México. Entonces, este joven, este joven, venido ahí, va a llevar eso, esos colores de la bachata dominicana a México. Y hay que agradecerle. Yo hablaba de ti, tú, hace mucho que no te veía, ¿todo bien? Bien, 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 activo. Gracias a Dios, gracias a Dios. A veces voy a desaparecer, pero estamos en la parada. ¡Falente, hermano!